La lluvia semejaba a mi llorada La pena me invadía el corazón Te llevas para siempre de mi lado De las fuerzas que entregué mi corazón La parte más bonita de mi vida Te fuiste y te fuiste de un adiós Rezaré para que encuentres lo mejor que hay en la vida Como sea que encuentres quien te quiera De tal manera como yo te quise a ti Rezaré para que encuentres lo mejor que hay en la vida Para que nunca, nunca sufras de tal manera como estoy sufriendo yo Rezaré para que encuentres lo mejor que hay en la vida Rezaré para que encuentres lo mejor que hay en la vida Quiero que encuentres lo mejor que hay en la vida Quiero que encuentres lo mejor que hay en la vida Quiero que encuentres lo mejor que hay en la vida De tal manera como yo te quise a ti Rezaré para que encuentres lo mejor que hay en la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!